Música Soy Cecilia Muñoz, directora del Consejo de la Política Nacional de la Casa Blanca. Música Mis papás eran inmigrantes bolivianos, llegaron de recién casados a los Estados Unidos. Yo soy la menor de cuatro hijos, nací en Detroit, así que soy del medio oeste de los Estados Unidos, pero también corazón boliviana. Y tenía una de esas familias grandes inmigrantes con muchos tíos y primos por todos lados. Una niñez muy linda, pero también que me afectó mucho porque siempre he sentido la conexión con otros inmigrantes de otros países y siempre he sentido el hecho de que es algo especial tener este tipo de herencia y eso me ha afectado toda mi carrera. Mi juventud siempre ha tenido una causa y la causa ha sido el hecho de que mejorando a nuestra comunidad tenemos la capacidad de mejorar a todo el país. Nuestro futuro como latinos y el futuro del país son la misma cosa. Siempre he sentido eso, pero también cuando llegué a Washington hace 25 años éramos todavía invisibles aquí en Washington, pero también en otras partes del país. Así que he tenido el lujo de ser activista en el momento en que aparecíamos como un movimiento que va a afectar el futuro de los Estados Unidos. La conexión entre el activismo y trabajar en el gobierno ha sido más fácil de lo que pensaba. Yo trabajaba por 20 años en el Consejo Nacional de la Raza y no sabía exactamente si lo que aprendía allí iba a transferir a lo que necesitaba saber para trabajar en el gobierno. Pero también el presidente cuando me pidió venir a trabajar por él, no solamente en la campaña, sino en el gobierno, él entendía lo que soy, que es una activista. Y es por eso que me pidió venir. Mi posición se trata del Consejo de la Política Nacional, es decir, cada cuestión que nos afecta de una manera doméstica, es decir, la educación, la salud, derechos civiles, los avanzos económicos, la inmigración. Todo esto es parte de mi campo. Trabajo con el gabinete del presidente para mover las decisiones, presentar la información y las decisiones al presidente y también tener los debates para asegurar que estamos haciendo lo máximo para avanzar a la cuestión de educación, al acceso de salud, a la reforma de la inmigración. Son las mismas ideas, los mismos tópicos que durante mis años en NCLAR, pero esto afecta a todo el país y no solamente a la comunidad latina. Toda mi carrera yo he trabajado en cuestiones de inmigración, pero como latina, una de mis frustraciones es que todo país piensa que la inmigración es la única cosa que pertenece a los latinos, que solo enfocamos en esto. Y claro que es un tópico sumamente importante, pero también los otros tópicos que este presidente está tratando de mover, como la educación, la reforma de salud, la creación de trabajos y también el hecho de que esos trabajos paguen suficiente para alimentar a una familia. Estos no son cosas que no afectan a nuestra comunidad, son las cuestiones claves para nuestra comunidad. Así que es importante que tenemos influencia sobre la política de la educación, sobre la política de salud. La reforma de salud de este presidente afecta más a la comunidad latina que a cualquier otra comunidad. Así que tenemos que formar parte de cada debate importante en este país porque esto nos afecta. La inmigración nos afecta también, pero no es el único tópico para la comunidad latina. Una vez que uno trabaja en el gobierno, bueno, no solamente en el gobierno, sino si uno trabaja por una causa aquí en Washington o en cualquier otra parte del país, el progreso es muy lento y eso es una gran frustración. Pero la lucha es sumamente importante y yo soy estudiante también de historia y he leído mucho sobre, por ejemplo, las leyes de derechos civiles que eran resultos de unas luchas muy largas de 20 años, 30 años, 40 años. Hemos estado tratando de pasar una reforma de inmigración por más de 15 años, esta misma legislación. Yo he tenido el honor de formar parte de esta lucha por esos 15 años. Resulta que va a tardar unos cuantos más porque aunque el Senado pasó una propuesta hace un año, la Cámara Baja no lo hizo. Vamos a seguir empujando, este presidente va a seguir empujando, pero resulta que esto no va a pasar este año, entonces el año que entre vamos a seguir luchando. Así es la historia y lo que yo quiero saber es que cada día hice lo máximo para llegar a ese punto y yo sé que eso es cierto para mí y es cierto para este presidente y para el equipo aquí en su administración. Y con todo este esfuerzo soy una optimista y sé que vamos a llegar a un día de que hay una nueva ley. Pero lo que hacemos hoy día y mañana va a afectar cuando llegamos a ese punto y para mí lo más importante es hacer todo lo que pueda y no hay más que se pueda hacer. Mi primer día que entré a la Casa Blanca para trabajar, traje la foto de mi familia de una celebración de la boda de oro de mis padres porque para mí lo más importante era tener a mi familia ahí enfrente porque ellos son responsables por todo lo que soy y todo lo que traigo a esta aventura. Y es importante para mí tenerlos ahí enfrente para hacerme acordar de que por ellos estoy aquí y el hecho de que un par de inmigrantes de un país muy pobre pueden llegar a este país y tener una hija trabajando por el presidente de los Estados Unidos es una historia que es solamente posible en este país y quiero ser consciente de esto todos los días porque solo tenemos ocho años para influenciar lo máximo de cosas y no quiero perder un día, un momento. Ser una Latina en este país para mí es la cosa más importante porque esto es lo que soy esto es lo que traigo a mi país a mi comunidad a mi trabajo traigo toda la fuerza de mi mamá y mi abuela y mis hijas, tengo dos hijas traigo toda esa experiencia traigo todo ese corazón y esa capacidad que tenemos para luchar para nuestro futuro para luchar para nuestros hijos esto es aprendí esto de mi mamá de mi hermana de mis tías de mi abuela y esto es lo que traigo a esta casa blanca y el hecho de que trabajo por un presidente que conoce lo que es importante de eso, que conoce lo que traigo y entiende que esto contribuye a algo especial y importante es impresionante me afecta mucho y me inspira porque es no solamente que el presidente entiende todo el equipo entiende aunque hay un equipo de latinos enorme aquí en esta administración enorme e impresionante y especial de vez en cuando soy la única Latina en el cuarto y estoy ahí representando algo importante y trabajo cada día consciente de esto que esta es una responsabilidad muy grande pero mi herencia me da el valor para hacer lo que tengo